Escenas perturbadoras en las caricaturas En la serie antigua de Scooby-Doo se puede ver una escena bastante sutil Ya que en esta se encuentran nuestros amigos investigando un caso Y nuestro querido Fred le da una indirecta a Daphne para hacer el sin respeto Fred chequen arriba, Shaggy y yo iremos al sótano Daphne Digo, Fred y yo iremos al sótano Esta es la verdad de cuanto gana Homero Simpson Homero lleva 30 años trabajando en la planta nuclear O más de 30 Y seguramente más de una vez te has preguntado cuánto dinero recibe por trabajar allí Ya que prácticamente trabaja como un esclavo o un dormilón Y es que el salario de Homero se da a conocer en el episodio Mucho Apu, pocas nueces En este nos dicen que Homero tenía un salario semanal de 362 dólares Entonces, ¿cuánto gana mensual? Pues gana un total de 1,448 dólares mensuales ¿Se han preguntado cuánto dinero tiene Patricio Estrella? Pues la respuesta a eso es cero Ya que lo poco que consigue se lo gasta Es más, él vive del poco sueldo de Buck Esponja Eso explicaría por qué nunca dejó que Buck se fuera con sus padres Por esta razón tienes que tener cuidado con las picaduras más letales del planeta Pásaselo todo a tus amigos para que ahora lo sepan El erizo diadema Este se encuentra en el mar Mediterráneo Y si un día lo ves, aléjate lo más rápido posible de él Ya que si una de sus agujas llega a introducirse en tu cuerpo Comenzará a faltarte el aire hasta que llegues a la muerte Avispas cazatarántulas Miden alrededor de 5 centímetros La picadura de esta te causará un dolor insoportable Que harán que esos 5 minutos que dura el efecto Sea una eternidad Víbora de Foseta La mordedura de esta puede hacer daños irreparables Muy aparte del desmayo, el dolor que sentirás Y la falta de respiración constante Solo al 15% le termina quitando la vida Esta iglesia esconde un terrible secreto Ya que por las mañanas Las familias suelen ir de visita para orar Y se dice que por las noches Esta es visitada por los muertos Este que está aquí es un video El cual fue grabado a altas horas de la noche Debido a que siempre por las mañanas Estaban desordenadas las sillas Pero lo perturbador de esto Es que en este video se puede ver Como un niño entra y desaparece Sin ninguna explicación Esta persona nació con dos caras en su cuerpo Cuando te enteres como pasó te sorprenderás Esto empieza en el siglo XIX Con el burgués Edward El cual tenía un problema llamado diprosopía Para quienes no saben Es una malformación que duplica cualquier parte de tu cabeza En este caso fue su cara Y debido a esto sufrió muchos problemas de depresión Pero su rostro de atrás parecía tener vida propia Ya que al igual que sonreía también lloraba Y Edward solía afirmar que muchas veces Este le contaba cosas diabólicas Por las cuales acudió donde doctores Para que le removieran esta parte de su cabeza Pero ninguno accedió a hacerlo Y misteriosamente un día a los 23 años se quitó la vida No sé ustedes pero yo pienso que fue su otro rostro Estas son tres mentiras que aún sigues creyendo ¿Cuántas veces te dijeron que la lengua está dividida en varias áreas según los sabores? Pues déjame decirte que es falso Ya que cada área de la lengua tiene la función de captar el sabor por donde sea ¿Sabías que el jabón en barra no mata las bacterias? Simplemente las encapsula Así que si no lavas bien tu jabón después de usarlo Será una bomba de bacterias El comer y no poder nadar por miedo a que te dé un calambre en la piscina Es totalmente falso Ya que nuestro cuerpo tiene suficiente sangre Para que nuestras extremidades puedan moverse y nadar normalmente Resulta que Rapunzel existió en la vida real como Blanche Monnier La cual así como en el cuento fue encerrada por su madre Solo que en la vida real fueron 25 años en los cuales fue maltratada y obligada a estar sucia en sus propias heces Sufriendo en sí hasta desnutrición Y todo por no desistir al amor de su vida Resulta que en Boca Esponja existió un capítulo especial de Navidad bastante perturbador Este es el capítulo Y en este podemos ver a Boca y Patricio jugar con una caja Pero si miramos detrás de Patricio En el fondo se puede ver a Slenderman Fotografías tomadas segundos antes de la tragedia Esta foto grupal es de unos chicos en un lago Pero lo que no saben es que en la parte de atrás está uno de los amigos que perdió la vida ahogándose Este es el embajador ruso dando una rueda de prensa Y el que está atrás era su guardaespaldas Ya que horas más tarde le quitó la vida en frente de todos Esta proviene de una cámara de seguridad Y mientras ocurrió un tiroteo en la escuela Él era el maestro que ayudó a 100 niños a salvar su vida Personas viviendo una vida totalmente extraña que probablemente no conocías Esta persona llamada Miguel Ha vivido en una alcantarilla por más de 22 años El espacio que tiene en cuenta con 3 metros de largo y 2 metros de ancho Y por si fuera poco lo hace junto a su esposa y su perro Esto nos demuestra que con las personas indicadas Todo lugar será cómodo Este hombre tiene una edad de 82 años Y lo que lo hace vivir una vida totalmente extraña Es que desde hace 74 años Dice no haber ingerido un solo alimento Y por si fuera poco tampoco realiza necesidades fisiológicas Es decir que no va al baño como tú lo haces Resulta que en Discovery Kids cerca de las 3 AM En una programación de Peppa Pig se logró ver algo perturbador Ya que en una foto de Peppa salía Miss Spider Si ese personaje perturbador con cara extraña Y por si fuera poco en una serie llamada Pestronauta Mientras el pez conversaba con el mono También se logró ver a este personaje perturbador Nadie sabe que hacen esas dos series Pero es muy extraño que aparezcan las madrugadas ¿Qué edad tenías cuando te enteraste de esto? ¿Sabías que los agujeros en las ventanas de los aviones Están por dos razones? Una de ellas es para compensar la presión del aire Y la otra es para que las ventanas no se empañen ¿Sabías que el número 57 en los frascos de ketchup Indican que al presionarlos la salsa sale de una manera más fácil? Y yo metiéndole golpe a esa madre ¿Sabías que el hoyito que está al lado de la cámara trasera de los iPhones Es un micrófono el cual se activa cuando enciendes la cámara trasera Y por último Los agujeros de los zapatos Converse Sirven para que deje de apestarte el pie a miércoles Resulta que en Toy Story Hay una escena un tanto extraña Donde podemos ver a Sid Esta es la escena Y en ella se puede ver un póster en el techo del cuarto de Sid Pero si nos vamos a Monsters Inn Podemos ver que quien perturbaba a los monstruos era Sid Esto es lo que tu color favorito dice de ti Si te gusta el amarillo eres una persona optimista y alegre Además tienes buena imaginación y te gusta ayudar a los demás Para no ser censurado oscuro Probablemente eres una persona más reservada con autocontrol Y sabes manejar bien las situaciones con presión Verde Estas son personas leales a las cuales les importan los sentimientos de los demás Son honestos y además tienen una fuerte conexión con la naturaleza Rosa Normalmente son personas muy sociables y sensibles Les importan las opiniones de los demás Y siempre les gusta ver el lado positivo de las cosas Por esta razón no debes ir a la escuela por las noches Pásaselo a todos tus amigos para que no lo hagan Este caso es de una escuela donde sucedían cosas paranormales Ya que en esta muchos niños inocentes habían pasado de forma cruel al otro mundo El siguiente caso es de esta niña Una psicópata que sufrió problemas con su madre desde pequeña Esta con solo 11 años mandó al otro mundo a muchos niños Lo que hizo ella no tiene precedentes Ya que también se llevó una bebé Y a esa edad fue condenada a cadena perpetua Y actualmente luce así Estos datos podrían salvar tu vida Pásaselo a todos tus amigos para que ahora lo sepan Si un lobo se te acerca quédate parado Y en ningún momento muestres que estás asustado Ya que estos no te atacarán si ven que no te han intimidado En el caso de los tigres es lo mismo Si tienes a un oso al frente no tienes que correr Lo que debes hacer es acostarte boca abajo Cubriendo todos tus órganos y protegiendo con las manos tu cuello Solo así demostrarás que no eres una amenaza para él Y no intentes escalar un árbol porque ellos son sorprendentemente buenos escalando árboles Y por último Si un día estás en la playa y empiezas a ver que el mar retrocede bruscamente Así como en esta foto debes huir lo más rápido posible Ya que puede tratarse de un tsunami Genios que vencieron al sistema Un profesor le pidió a sus alumnos que redactaran con 500 palabras a su héroe favorito Y este chico fue muy inteligente al elegir a Grock Ya que en toda la película lo único que dice es Yo soy Grock Así que le mandó 500 palabras solo repitiendo eso Este chico demostró su arte a tal punto que dibujó a su amigo con su propia cabeza A este niño su mamá lo mandó a jugar afuera pero tenía que ponerse zapatos Así que él salió técnicamente a jugar afuera pero sus pies aún siguen descalzos ya que está adentro Mil likes y subimos otro Cosas perturbadoras que no sabías de ti mismo Cuando sientas que tu boca se llena de saliva de la nada Es porque se está preparando para vomitar Así de esta forma la saliva te protege de los ácidos que van a salir de tu cuerpo Sabías que nuestros labios están compuestos por la misma piel que la de nuestra parte trasera Sabías que no puedes tragar saliva de forma seguida Siempre tienes que esperar pero confirmen si es verdad Nuestro cerebro nunca descansa Y es por esa razón que sueles ver cosas imposibles o ves colores al cerrar los ojos Sabías que tarda más en crecer tu una uña que en nacer un bebé La uña tarda 12 meses más o menos en crecer mientras que el bebé tarda 9 meses en nacer ¿Qué edad tenías cuando te enteraste de esto? ¿Sabías que la J es la única letra que no aparece en la tabla periódica? ¿Sabías que una persona parpadea aproximadamente 25 mil veces por día? ¿Sabías que los rusos atienden el teléfono diciendo estoy oyendo? ¿Sabías que el material más resistente creado por la naturaleza es la telaraña? ¿Sabías que antes de 1800 los zapatos no tenían izquierdo ni derecho sino que eran todos iguales? ¿El elefante es el único animal con cuatro rodillas? ¿Y qué edad tenías cuando te enteraste que las hormigas no duermen? Inventos extraños que todas las ciudades no querían tener Colgate en la época de los 60 sacó pasta para hacer lasaña Sí, la idea no era mala pero no funcionó Ya que la gente lo asociaba con el sabor a menta Las famosas plumas Vic también intentaron hacer medias Pero aún no satisfechos lanzaron su primera línea de perfume Vic Lastimosamente no fue para nada un éxito En el 2005 Cheto sacó su propio labial hidratante Esta tenía su característico sabor a queso Pero lamentablemente también fue un fracaso ¿Sabías que Pexi lanzó una bebida para consumirla en el desayuno? Esta se llamaba Pexi AM Solo que tenía 28% más de cafeína Pero ya saben el resto 500 likes y subimos otro ¿Qué edad tenías cuando te enteraste de esto? ¿Sabías que cada una de las uñas de la estatua de la libertad pesa 45 kilogramos? ¿Sabías que los perezosos hacen popó una vez por semana? Al parecer están más tapados que tú ¿Sabías que esta es la crema facial más antigua del mundo? Se calcula que tiene aproximadamente más de 2000 años ¿Y qué edad tenías cuando te enteraste de esto? La escuela en la que asisten más alumnos en el mundo Se encuentra en la India con más de 45 mil estudiantes ¿Qué edad tenías cuando te enteraste de esto? ¿Sabías que el cabello que te cortan es utilizado para hacer fundas Que absorben el petróleo en el océano? ¿Sabías que el récord mundial de flexiones de pecho lo tiene un japonés Y es de 10.507? ¿Sabías que Sony vendía audífonos dentro de botellas de agua? Esto lo hacía para comprobar que sus productos eran completamente a prueba de agua ¿Y qué edad tenías cuando te enteraste de que Argentina es el país que más consume gaseosas en el mundo? 155 litros por persona cada año Más o menos así Al final de los créditos de Wally Se ve como cambia el foco por uno ahorrador Dos La isla donde Jack deja a Angélica en Piratas del Caribe Ya no existe debido al calentamiento global Tres Esta flor que aparece en Moana es la misma de Enredados Coincidencia de una en un millón que tienes que ver para creerlo Este es el momento exacto en el que un globo de agua estalla en toda la cara de esta persona Una mujer que estaba a punto de casarse decidió tener una sesión de fotos Y dio la casualidad de que el agua completó su vestido de bodas Este es el momento exacto en el que una burbuja explota Yo sinceramente pienso y creo que este no necesita ninguna explicación Y por último de millones de videos que se suben al día Coincidentemente estás viendo el mío Dale gracias a Dios que estos animales ya no existen El Quetzalcoaclus Esta es una de las criaturas voladoras más grandes de la historia Ya que podía medir hasta 6 metros de altura Y tenía una envergadura de más de 12 metros Muy aparte de que era un carnívoro muy voraz Que hubiera acabado con nosotros de un golpe Pero para suerte nuestra se extinguió hace 65 millones de años El Spinosaurus Esta bestia era 3 veces más grande que el Dinosaurio Rex Para ser exactos medía 18 metros de altura Y pesaba 10 toneladas Aparte de ser el único dinosaurio conocido hasta ahora Que se adaptó a la vida acuática Y gracias a su gran tamaño podía comer animales gigantes Pero gracias a Dios vivió hace 112 millones de años Películas que muy pocos llegan al final por ser demasiado aterradoras Grotesque Esta película trata de una pareja que se encuentra secuestrada por un loco sádico En ella se puede ver como este se encarga de torturar, perforar y mutir a la pareja Durante toda la película La película es tan macabra que incluso se puede ver como le cortan partes del cuerpo a la pareja Y por eso fue considerada una de las más violentas y sangrientas del mundo ¿Serían capaces de verla? Resulta que hay una animación perturbadora de McDonald's Donde podemos ver a unos trabajadores del lugar entrar a una zona de juegos Y es que lo perturbador de todo pasa cuando se encuentran con esta aberración Bueno pues al parecer tiene que dar a luz un macho para poder vender un producto nuevo Producto que solo está por temporadas en el menú Y es que después de botar el macho Vemos como se abre la venta y todos sus consumidores terminan comiéndose a la aberración Bruja real captada en cámara Un policía recibió una llamada de un hombre que le hablaba de llantos en una casa Cuando el policía llegó no encontró nada pero logró escuchar esto Lo más perturbador es que al revisar el video grabado se puede ver a una persona en la ventana Y al investigar más a fondo en esa casa vivió una bruja que asesinó a 7 hombres Y al visitar más de noción